La ingeniería industrial es una disciplina que se encarga de conducir y gestionar proyectos industriales de pequeña, mediana y gran escala, a través del uso de diferentes modelos matemáticos. Uno de los aspectos más llamativos de la ingeniería industrial es la posibilidad de insertarse en diferentes áreas laborales, como lo son la coordinación de recursos para la productividad, la planeación estratégica y el establecimiento de sistemas productivos. En la actualidad, las y los ingenieros industriales no solo se dedican al ámbito productivo, sino que también se involucran en el proceso de gestión, dirección y ejecución de cada proyecto, en donde aplican sus habilidades y conocimientos en la ingeniería, economía, administración y humanidades. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, encontrarás el plan de estudios perfecto para que puedas cambiar el futuro en cada proyecto que te pongas. Es tu momento de ser parte de la grandiosidad UAEH.